Otro video acerca de las categorías Muy bien, lo que vamos a ver en este video es como crear subcategorías Y antes de empezar, mi nombre es Nibardo de Oregon.com Y te doy la bienvenida a este video En uno de mis videos he mostrado este diagrama Pues si no has visto, pues te dejo en las tarjetas Muy bien, en este diagrama nosotros podemos ver Que el sitio blog de viajes está organizado en categorías Y a la vez también está organizado en subcategorías Por ejemplo, la subcategoría sería los países de ese continente Y pues dentro de esa subcategoría se encuentran los artículos Muy bien, entonces, ¿cómo se puede crear subcategorías en WordPress? Muy bien, una vez que nos encontramos en el escritorio de WordPress Vamos a ir a este apartado donde dice entradas Y luego vamos al administrador de categorías Bueno, en este caso solamente tenemos tres categorías Uno que trae por defecto WordPress Pero vamos a agregar por ejemplo Europa Es decir, la categoría Europa Luego voy a venir a la parte inferior Y voy a hacer clic donde dice añadir una nueva categoría Con esta acción estamos agregando la categoría principal Ahora tenemos que añadir lo que son las subcategorías Y para poder añadir las subcategorías Pues primero escribimos acá por ejemplo el país En este caso sería Alemania Porque en este diagrama podemos ver que a Europa Pues le pertenecen a estos países Por ejemplo Italia, Alemania, España, Francia Entonces lo que estamos haciendo aquí es creando la subcategoría Muy bien, ya lo tenemos el nombre Ahora sí, aquí es donde ocurre la magia O podemos decir el truco para que esta categoría Se pueda volverse en subcategoría ¿Y esto cómo se hace? Bueno, en este apartado donde dice categoría superior Pues tenemos que elegir la categoría principal De esta categoría que estamos creando En este caso pues voy a elegir lo que es Europa Ahora si tú deseas puedes agregar la descripción A esta subcategoría Y una vez que hemos completado estos datos Ahora sí vamos a presionar en este botón Que dice añadir nueva categoría Y vas a ver que en este apartado podemos ver Esta opción que dice Alemania Y a la vez al lado izquierdo Se encuentra una línea Con el cual estamos indicando Que esta categoría pertenece a la categoría Europa Es decir, esta categoría se está comportándose Como una subcategoría Muy bien, entonces de esta forma Se puede crear subcategorías Y esto es uno de los métodos Que conocemos en Wordpress Pero también hay otra forma De poder crear las subcategorías ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a este apartado Es decir, este artículo Muy bien, entonces Aquí lo que vamos a hacer es Ir a la parte derecha Y aquí donde dice categorías Vamos a agregar una categoría En este caso sería España Luego en la parte inferior Nosotros podemos ver donde dice categoría superior Es decir, esta categoría que vamos a crear Va a ser subcategoría Entonces, para que sea subcategoría Tenemos que asignarle lo que es la categoría superior Si no lo asignamos una categoría como superior Entonces, esta categoría se va a comportarse como categoría principal Muy bien, entonces Vamos a elegir en este caso lo que es Europa Luego vamos a hacer clic donde dice añadir Muy bien, entonces de esta forma Nosotros también podemos crear subcategoría Para nuestro artículo En el siguiente video Es decir, en este video Vamos a aprender como editar las categorías Así que no te pierdas Y conmigo nos vemos en ese video Y no te olvides de suscribirte a este canal Si no te has suscrito todavía Y dale like en el pulgar arriba Gracias por ver el video